hola muchachos bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar y a discutir un tema que la gente pues todavía no tiene bien claro no tienen definido en la diferencia en cuál es la diferencia en grabar vídeo en 4k versus full hd 4k también se le conoce como hd que sus siglas significa ultra high definition lo mismo en full hd y full hd quiere decir full high definition y si definimos el tamaño por resolución 4k sería 3840 x 2160 y si lo hacemos por full hd el tamaño de la resolución sería 1920 x 1080 también existe la antecesora de full hd que era hd high definition y sería 720p en tamaño de resolución sería 1280 x 720 aquí en este vídeo no voy a hablar de esa resolución de 720p porque ya los vídeos actuales hoy en día los estamos viendo en calidad 4k que sería hd y full hd que es el 1980p ahora cuando fue su origen ambas resoluciones por ejemplo si hablamos del full hd que es el 1080p full hd empezó por ahí en las cámaras adaptarle esa resolución comenzó por ahí como en el 2009 entre el 2009 entre el 2010 no estoy seguro ahora mismo pero sé que en ese tiempo ya las cámaras como la canon 5 de mar 2 esa cámara ya estaba empezando a grabar en full hd a 30 cuadros por segundo mientras las otras cámaras como nikon algunas de la sony de la de slt en ese tiempo no había mirrorless sino todavía sacaban eran de slr esa cámara reflex es desde ese entonces canon fue una de las cámaras más pioneras en el tiempo de pues del 2009 2010 en el tema de vídeo porque ya ellos empezaron a adaptar o utilizar cámaras ya un poquito de nivel profesional en claro no cámaras de cine porque no la 5 de mark 2 no era una cámara de cine en una cámara de fotografía pero también tenía vídeo y mucha gente utilizaban o grababan películas con esa cámara con la canon 5 de mark 2 y para los tiempos de 2016 comenzando ese año ya estaba empezando el 4k adaptarse en cámaras para el consumidor por ejemplo en ese tiempo ya sony estaba empezando en carne encarrilando se en el sistema mirrorless y también este marcas como olympus y lumis y no estoy seguro de otra marca ahora mismo pero de sé que de esas marcas que he mencionado ya estaban haciendo sus cámaras y con una resolución a 4k ahora las cámaras como nikon de canon que todavía no estaban ahí entrando en el sistema mirrorless estaban como que pensándolo viendo si les iba bien o no en ese tiempo era muy difícil pasarse un sistema mirrorless porque eran cámaras que todavía estaban como text y como probando a ver si les iba bien en el mercado pero sony no fue una marca que se echó para atrás o no no sé no le tuvieron miedo a entrar a un sistema un poco más riesgoso que fue mirrorless ellos sí siguieron para adelante siguieron fabricando sus cámaras mirrorless y dejaron atrás lo que eran sus antecesoras cámaras de slt al aplicar una mejor tecnología una mejor cámara con mejor autofocus en vídeo y una resolución 4k a ellos les fue bien en cambio de canon pues canon si se demoró mucho en adaptarse al sistema mirrorless y claro ellos se seguían bien utilizando el full hd cámaras como la canon 80 de que esa cámara fue muy buena en el tema de vídeo la 80 de la 70 de incluso la 60 de que en sus tiempos eran una de las antecesoras cámaras de slr a psc una de las mejores ahora pues ya lo que es de slr hoy en día ya eso es cámara como que no es una cámara considerada hoy en día para hacer trabajos actuales pero tú puedes hacer trabajo bien si vas a subir contenido para las redes sociales para youtube en eso no hay problema o sea hoy en día la última cámara de canon que mantiene su 4k sin crop sensor sin recorte en el sensor ni nada es la 90 de si tú te piensas ir a una de slr que tenga una resolución 4k te recomiendo que ya te inclina te inclines en una 90 de si quiere entrar en el sistema de slr pero hoy en día ya el sistema de slr viene siendo una ya un sistema anticuado ya es una cámara que van a con el tiempo ya van a dejar de fabricar y si las piensas conseguir quizás las consigas en segunda mano usado ya vas ya esa cámara va a salir del mercado con el tiempo ahora no es que todavía la 90 de no está fuera del mercado todavía la venden y la puedes conseguir nuevas pero si tú quieres empezar a hacer vídeo a una resolución 4k te recomiendo que ya te inclines en una 90 de si te quieres meter en el sistema de slr pero si ya quieres entrar a una mejor tecnología o una mejor cámara que aguante que no se recaliente mucho la cámara y quiera utilizar un 4k a una mejor resolución en una mejor imagen y sobre todo un mejor color beat porque también hay que tener en cuenta que cámaras como mirrorless ya tienen un mejor sensor y un mejor mapa de bits en el tema de color inclínate mejor en una mirrorless puede inclinarte una mirrorless de canon del sistema r de la serie r y en nikon te puedes ir por un sistema z puede inclinarte en una z 50 o en una z 30 ya creo que ya en nikon en mirrorless el autofocus ya ha mejorado hoy en día en ese aspecto pero bueno ahora ustedes me van a decir oye pero será que entonces ya el full hd es una resolución anticuada o ya eso no me da buena calidad en mis vídeos si te da buena calidad en tus vídeos incluso tú puedes seguir grabando en full hd sin ningún problema tú puedes utilizar cámaras que puedan grabar full hd todavía hoy en día el full hd todavía no es una resolución que considere ya anticuado ya no como que no es una resolución que no le vaya a darle un como que atraer a la gente para nosotros full hd sigue siendo ese bien si se sigue viendo muy bien hasta en un celular en una pantalla muy pequeña tú no vas a notar mucho el 4k vas a notar todavía aún en el full hd el 4k es muy poco notorio en una pantalla más pequeña que es en un celular ya si tú quieres que la gente vea una resolución buenísima y quieran ver cómo se ve en realidad un 4k realmente tienes que proyectar ese vídeo o ese proyecto que vayas a tu grabarle o mostrarle a tu cliente en pantallas más grandes puede ser una televisión puede ser en una pantalla en monitor de computadora las pantallas más grandes en vez de una pantalla de una tablet o de un celular ahí donde vas a notar más en la calidad la red bueno la resolución que te brinda un 4k ahora si tú vas a grabar en full hd y se lo va a mostrar una pantalla grande también se va a ver se va a ver muy bien todavía la calidad no pierde o en no es muy notorio que la gente vea que hoy no se ve en la calidad si full hd sigue siendo buenísimo hoy en día ahora si tú grabas en 720 pues ahí sí ya reconsidero que 720 no es una buena opción hoy en día ya 720 viene siendo una calidad muy atrás y podría considerar que todavía puede podemos ver 720p en redes sociales en facebook en youtube y también lo vemos porque a veces en nuestro internet por ejemplo el mío no es un internet muy rápido eso no creo que podamos yo en mi caso yo no puedo ver una calidad de ultra hd como 4k con mi velocidad de internet porque para eso necesito un internet máximo como 25 megas en adelante y mi internet creo que es de 10 megas así que de cosas aguanta la resolución full hd que para mí todavía full hd yo lo considero hoy en día todavía en este año 2023 bueno lo que queda del 2023 porque ahora viene el 2024 pero yo todavía considero que el full hd sigue siendo una buena resolución a pesar de que ya haya pasado más de 12 años que desde que salió esa resolución ahora vamos a hablar sobre sus ventajas y desventajas en ambas resoluciones por ejemplo si vas a grabar en 4k empecemos con las ventajas en 4k si vas a grabar en 4k pues vas vas a obtener un mayor rango dinámico vas a tener una mayor nitidez en tus vídeos se va a ver muy a muy buena resolución eso sí tienes que verlo si vas a ver una calidad realmente en 4k tú tienes que verlo es una pantalla más grande o puede ser un televisor que claro tiene que es un televisor que sea apto para tú ver una resolución 4k porque hay televisores muy baratos hay televisores que tú dices o dice 4k y no sé qué pero tú tienes que ver realmente que en realidad sea un televisor que se adapte a esa resolución porque hay televisores engañosos ahí que dicen us y 4k que no sé que eso engañan a la gente porque eso es etiqueta de engañosas las marcas de televisores que yo te podría recomendar si tú quieres mostrar o ver 4k en tu imagen en tus vídeos te recomiendo marcas como samsung sony y el y esas tres marcas te las recomiendo son las que yo pues he visto he visto televisores que dicen uhd y se ve ahí si se ve más notorio la resolución a 4k que otra ventaja podemos tener en el 4k podemos ver que vas a tener una mayor alcance en la profundidad de color llegando hasta 12 12 bits ambiente puede mantener la calidad mantiene aún la calidad si tú exportas un vídeo puede ser desde adobe premiere pro capcode o davinci resolve en utilizando el códec h.264 que viene siendo pues mp4 manteniendo aún así la calidad y hoy en día otra ventaja que también tiene el 4k ya en lo que son los televisores los móviles que vienen siendo los celulares en las cámaras hoy en día todos ya las cámaras se están adaptando al 4k a cambio de antes que antes no era así antes era muy difícil en los tiempos del 2015-16 apenas estaba empezando el 4k como coger fuerza antes se grababa 4k en el tiempo en los años 2013-12 pero para tu grabar 4k en ese tiempo no era muy o sea el 4k no estaba muy apto para el consumidor o sea no habían cámaras para el consumidor eran cámaras un poco más costosas y pues cámaras de cine y una resolución costo de precio bastante elevado o sea no eran cámaras para todo para acto para todo público sino era un poco más profesional el tema de cine así que si tú pensabas grabar en 4k en esos tiempos del 2012-13 todavía esos 4k no no estaba en esa fuerza ahora hoy en día ya 4k viene siendo pues lo que hoy en día las cámaras tienen los celulares sí y los televisores que hoy en día pueden son adaptables a poder proyectar o ver una calidad de vídeo a 4k ahora hablemos de las desventajas en grabar una resolución 4k y las desventajas son las siguientes al grabar tu a 4k vas a tener que tener una buena conexión a internet o sea una buena velocidad banda ancha de internet porque si tu velocidad de internet es por ejemplo de 10 megas 15 megas o 20 megas pueda que a lo mejor 20 megas te pueda correr un poco el 4k pero si no tienes menos de 20 por ejemplo 10 megas que es mi velocidad de internet que tengo a veces el 4k no me lo se queda pensando o sea no me carga el vídeo si yo lo pongo en la resolución en youtube o en cualquier plataforma que yo vaya a ver un un vídeo el 4k todavía sigue siendo una resolución hoy en día a pesar mira ya estamos en 2023 y el 4k se empezó a adaptar ya en el 2016 por ahí todavía el 4k es todavía una resolución muy pesada muy fuerte así que pero con el tiempo yo creo que con el tiempo puedan que ya el 4k lo puedan o habrán al equipo o mejor internet que pueda adaptarse a esa resolución en vídeo pero hoy en día el 4k sigue siendo una resolución un poco bastante tediosa en el tema de la velocidad del internet que tengamos en nuestra casa así que si quieres tener con correr un buen vídeo en 4k en internet o ya sea que lo vayas a ver en youtube tienes que tener como máximo o más megabytes o megas de internet como más de 25 si tú tienes más de 25 o 25 megas de internet está perfecto ahí creo que esa es la velocidad adaptable para tu ver una resolución 4k en tus vídeos o en cualquier vídeo que vayas a ver en ya sea en por ejemplo youtube otra cosa importante también o que deben tener en cuenta y eso otra desventaja también 4k los archivos de vídeos y los exportas todo a 4k a ser más pesado incluso si vas a grabar en 4k a los vídeos crudos los piezajes que vayas a grabar con tu cámara ya sea una sony una lumis o cámara black magic cualquiera que ya tenga que pueda grabar en 4k vas a tener un problema y el problema es el almacenamiento o sea que vas a tener que ir comprando discos externos porque obviamente tú no vas a explotar el disco del sistema operativo ese es ese disco tienes que dejarle su espacio y uno sano lo puede llenar de muchos vídeos muchos fietajes y para eso tendrás que comprar discos externos te recomiendo no compres de 500 gigas porque ya 500 gigas de espacio ya eso es muy pequeño y poco tienes que tener por lo menos mínimo una entera o puedes tener de 2 o 3 quizás a 4 yo creo que con 4 teras me parece una buena opción y existen discos duros de backup el respaldo que tú puedes guardar o ir almacenando piezajes que vayas tú a grabar en 4k ahora si son vídeos ha exportado de premiere pro y lo exportaste a full hd o lo exportaste a 4k pero aún así si lo exporta a 4k va a seguir pesando ese vídeo a pesar que ya lo hayas editado haya emitido todos los las grabaciones los piezajes aún así va a ocupar espacio así que yo te recomiendo que vayas comprando discos externos que sean de una entera dos enteras o cuatro enteras en adelante y ahí vas guardando todos los proyectos los vídeos que hayas trabajado en 4k y así pues no ocupas mucho espacio del disco duro del sistema para que no te perjudique tu laptop o tu computador y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta si vas a grabar en 4k o vas a ver un vídeo en 4k es los precios de los televisores adaptables a ver en 4k todavía sigue siendo cariñoso o sea son televisores muy caros a cambio del full hd el full hd hay televisores que son adaptables a full hd que son hoy en día los televisores estándar pero para mí todavía es se ve la imagen mucho mejor no mucho mejor pero se ve todavía mejor en calidad y buena resolución y es muy notorio muy difícil saber full hd 4k quizás 4k se vaya a ver un poco mejor que full hd eso estamos estamos claro en eso pero si no te alcance en el bolsillo comprar un televisor adaptable a 4k compraste uno que pueda adaptarse a un full hd hoy en día todavía un televisor que sea adaptable a full hd sigue siendo buenísimo y aún así puedes ver una buena imagen un buen vídeo hay un televisor adaptable a full hd que min 80p ahora vamos a hablar sobre las ventajas en grabar en full hd o 1080p al grabar en full hd pues vas a tener una buena resolución una buena imagen pero no tan tan buena o tan nítida como el 4k pero aún así si vas a exportar vídeos para las redes sociales como instagram tiktok en youtube todavía la calidad de imagen no se pierde otra ventaja que podemos ver o obtener en si vas a grabar en full hd es que todavía el full hd no es una resolución que que no se ha adaptado o que todavía ya haya pasado de moda o todavía no se utiliza todavía se utiliza full hd todavía en full hd no es una resolución que no se usa o ya es anticuado como el así el 720 hd que ya ese sí ya murió o sea prácticamente hd no duró más que todo creo que dos años y después a los dos años después llegó re se reveló el full hd y de ahí del full hd atacado y es una de las resoluciones que más hoy en día todavía sigue dando palo y es la resolución que hoy en día pues el consumidor y la mayoría de las personas que no tenemos buen internet como yo todavía podemos ver o nos nos da esa resolución que podemos ver esa calidad aún así teniendo un internet de 10 mega 15 mega el full hd todavía lo aguanta en cambio del 4k que no porque el 4k requiere un internet full rápido máximo 25 megabytes de velocidad de internet para tu poder ver 4k en youtube la resolución de los colores en full hd pues si viene siendo un poquito menos la profundidad como de 88 bits casi 10 bits por ahí más o menos 9 bits pero no es una no es una profundidad es un color malo o sea todavía tú puedes tener buenos resultados puedes ver una mejor buena imagen full hd aún así los colores se ven bien y también eso dependerá no solamente de la resolución también dependerá del tipo de pantalla monitor o televisor porque no todas las pantallas no todos los televisores trabajan un mismo mapa de bits de color o sea allí tiene su mapa de bits de colores su profundidad de color en sus televisores y samsung tiene sus sus colores diferentes y son y también tendrá sus televisores porque son y también vende televisores tendrá su propio tonalidad de color serán más pasteles más saturado menos saturado pero igual forma el full hd para mí todavía hoy en día sigue siendo ventajoso y no brinda mejores cosas también tenemos que tener en cuenta que el full hd aún así hoy en día para tú puedes grabar en full hd es menos peso para tu disco duro puedes grabar un vídeo máximo 15 20 minutos y puedes obtener o si vas a exportar un vídeo que dura 20 minutos 15 15 minutos puedes ver que el peso no es más de 5 8 6 6 gigabytes como sería en 4k pueda obtener como 12 gigas un día y medio más o menos y ya eso sería menos peso o mil menos gasto para comprar discos duros externos porque si tú grabas todo en 4k pues el disco se va llenando con el tiempo porque la resolución es bastante grande y más grande más resolución más peso entonces diría yo que el mil mil 80p el full hd sigue siendo hoy en día todavía una resolución estándar y de menos peso ahora vamos a hablar de las desventajas en grabar en full hd cuando vayas a grabar en full hd tus vídeos todos todos los vídeos que vayas a grabar y los pases al editor puede ser premiere pro por ejemplo y vas a tratar de escalar esos vídeos a escalarlo o hacerle una animación esa que voy a que les voy a mostrar más o menos esa animación que van a ver que se está acercando el vídeo hacia la pantalla hacia mí o en la toma hacia mí como un zoom así un zoom in suave cuando lo hagan eso si lo tienen resolución full hd grabaste ese vídeo full hd que va a causar eso se va a pixelar el vídeo se van a notar los píxeles un poco más en cambio del 4k el 4k te lo puede aguantar si tratas de escalar o hacer una animación de los keyframes de escala o scale que sería en inglés así que tengan eso en cuenta si van a grabar todo en full hd traten no hacer mucha escala en sus vídeos para que sus vídeos no pierdan tanta calidad en cambio si tú lo vas a grabar todo en full hd y ya tiene las tomas o los y los planos ya planificados de que aquí se va a ver un plano de detalle en un plano medio un plano completo todo ese tipo de cosas pues ahí no hay problema porque ahí tú no vas a tratar de escalar el vídeo en postproducción ya tú tienes el encuadre en la escala ya en defecto pre limitado y ahí puedes si ya no puedes no vas a perder calidad en ese aspecto pero si tratas de escalar en full hd tus vídeos en el editor es muy probable que se vaya a ver el vídeo un poco pixelado y diría que esas son las únicas desventajas en full hd porque yo no te puedo decir que full hd tiene muchas desventajas hoy en día el full hd nos brinda o sea no nos da alivio en el aspecto de que si todo lo vamos a subir a instagram o tick tock o más que todo está en el tick tock youtube pues si es muy probable que tengamos que subirlo a 4k porque hay consumidores o que hay gente o hay clientes que quieren ver su vida en 4k porque dicen que lo van a ver en una pantalla inmensa que no sé qué entonces en ese aspecto podemos entender de que hay que exportar ese vídeo en 4k y que ellos lo suban resolución a 4k pero qué es lo que yo les quiero hacer entender y cuál y por qué nosotros hoy en día nosotros grabamos en 4k y entonces por qué exportamos el vídeo en full hd a veces es la parte que usted o alguna gente no entiende y es lo que voy a aclarar les en mi opinión personal nosotros hacemos eso de grabar todo en 4k y después todo ese todo eso lo que hemos editado lo exportamos full hd por estas razones y las razones son que si tú subes un vídeo en 4k en instagram o en tick tock vas a hacer que ese es ese proceso ese procedimiento ese proceso que vaya cuando está subiendo ese vídeo instagram va a hacer que la plataforma se explote o sea se ponga pesada lo piensa o sea se queda pensando porque es un vídeo muy pesado o sea instagram no te aguanta un vídeo en 4k en una resolución 4k ahora en full hd si te lo aguanta pero depende también la duración de ese vídeo también no solamente porque a lo más y 4k en full hd bien también dependiendo la de la duración pero aún así full hd lo aguanta pero si tú lo vas a subir en 4k lo piensa y no solamente lo piensa y se queda pensando también va a ser que ese vídeo cuando lo subas bajen del doble de calidad porque instagram y tick tock hacen una compresión en los vídeos y esa compresión al tú grabarlo en 4k hace que ellos hagan que le quiten calidad le quiten resolución a ese vídeo para que ellos puedan subirlo porque ellos dicen como este vídeo está difícil está demasiado pesado vamos a quitarle un poco de calidad vamos a quitarle el doble para ver si lo podemos subir más rápido entonces si lo grabamos todo en full hd ahí no van a quitarle nada y no les van a quitar resolución ahí mantienen la calidad ahí si la calidad no y también va a ser se va a subir sus vídeos un poco más rápido no va a tardar tanto como si lo suben 4k y lo que vas a hacer es prácticamente nada porque cuando tú lo suben 4k no vas a notar una buena calidad vas a notar como si lo hayas subido en full hd y al reporte en 4k y entonces para que no hagan eso yo les recomiendo yo nosotros siempre les recomendamos los que hacemos vídeos somos videógrafos tener en cuenta eso nunca subamos un vídeo en 4k en instagram y en tick tock porque van a ser pérdida de tiempo o sea el proceso en exportar ese vídeo en 4k pasarlo y subirlo en instagram el tiempo que vaya a tomar instagram subir ese vídeo y luego tick tock está es muy muy pesado es muy demasiado pesado para estar en tick tock así que siempre cuando vayan a exportar un vídeo del editor de vídeo siempre exporten lo en punto h punto 12 y 4 es la el códec más recomiendo para todo youtube redes sociales facebook etcétera no lo pongan nunca en punto a mí ni punto móvil y se les ocurre pónganlo en punto h 24 o sea punto mp4 exporten ese vídeo en mp4 y resolución full hd o youtube full hd nada más no le pongan que hd que 4k nada ahora si lo piensan subir a youtube ese vídeo lo vayan a proyectar ese vídeo en una pantalla grande un televisor adaptable a 4k pues ahí si te toca portarlo a ultra hd porque quieren ver 4k pues tocar portarlo a 4k así que si vas a grabar en full hd y no tienes 4k puedes hacerlo no hay problema y si grabas a 4k y tienes 4k pues mucho mejor o sea vas a poder escalar tus vídeos en postproducción sin que se pixeles ahora claro no trates de hacer una escala muy ropa muy exagerada o sea llega un punto en que ya uy ya se me va a pixelar entonces cuando tú veas que ya tu vídeo se está perdiendo se está pixelando es que ya hasta ella muere la nitidez o la buena resolución 4k en cambio en full hd y así si lo escalas un poquito más o menos se va a notar más más rápido que en 4k en 4k lo puede escalar aún un poquito más que en full hd o nosotros grabamos el 4k no para solamente porque para proyectar el vídeo en 4k o porque sea buena resolución sino para evitar que cuando hagamos escalas en nuestros vídeos en nuestro editor no se pixele tanto porque hay veces que las tomas no lo hacemos planificadas los planos o sea los medios plano medio plano medio corto plano es hecho de este plano en detalle entonces hay veces que tratamos de escalar los vídeos y al escalar claro se va a perder un poquito la resolución del vídeo pero si lo grabamos en full hd también 4k pues se va a ver notar un poco pero dependiendo cuando se vaya a ir notando esa es la diferencia en tu en grabar en 4k y full hd que es muy beneficioso grabar en 4k sí pero no es tan demandante todavía hoy en día 4k aún así tiene sus contras que es la parte de tener un televisor adaptable a 4k que son con todos costosos tiene un buen internet que aguante la resolución a 4k en youtube que aún así para pagar un plan alta velocidad es costoso para el que no tenga un buen trabajo un buen salario ya el que pues el que tenga mucho dinero y muy y es un ricky ricon pues le puede ir bien y puede ver un 4k y puede disfrutar de la resolución pero eso es una hoy en día un 4k como mi opinión personal no es una resolución de mucha demanda como es como tener una resolución como que así se ve bien la imagen pero ahora no he hablado del 8k ni el 6k o bueno más que todo el 8k no sé si existe el 6k pero el 8k el 8k si he oído de eso pero del 8k no voy a hablar porque yo no tengo ahora mismo una cámara de 8k y hoy en día 8k todavía no es adaptable para todo público ni para el consumidor ese es un futuro que más adelante pueda que llegue la cámara pues para el consumidor grabar en 8k pero hoy en día 8k ojalá que llegue ojalá que se demore 20 quizá 15 años por ahí porque es bastante imagínate el peso de esos vídeos si el 4k los vídeos pesan bastante 8k debe ser el triple el cuatruple por ahí así que bueno muchachos espero que este vídeo les haya gustado y si te gustó ya sabes qué hacer dale like dale share comparte este vídeo para las personas que tienen dudas sobre si grabar en 4k o en full hd y si mi cámara no tiene no tiene 4k no sirve porque nada más tiene full hd y nada y todo ese tipo de cosas pueden grabar en full hd sin ningún problema si vas a grabar todo para redes sociales youtube tiktok es muy difícil que la gente pueda ver esa resolución y si la mayoría de la gente lo ve todo en un celular es muy mínimo full notorio nadie va a darse cuenta que eso lo exportaste o lo grabaste en full hd es difícil saber eso sígueme a las redes sociales aquí les dejo mi instagram y tiktok por ahí para que me sigan ahí voy a estar subiendo también contenido no se les olvide suscribirse a mi canal de youtube dale a la campanita para que te notifique cuando vaya a subir otro vídeo y quizás al otro año ya creo que este sería el último vídeo para el año 2023 así que bueno les deseo a todos unas felices fiestas y una buena feliz navidad para todos ustedes y un buen próspero año nuevo nos vemos en el 2024 chao y